En algo que yo le llamo que la bacinica como mucha gente conoce el estadio de los rayados En este pinche país Llena de lo que lleva una bacinica Cuantas mierdas El estadio la bacinica Somos el asmerreir de México, somos una vergüenza nacional Llena de lo que lleva una bacinica Como mucha gente conoce el estadio de los rayados Me lleva la chingada ¡Gracias!